Bueno, empezamos con las chatas de Epiléptico. La diapositiva de la bibliografía en la que me basé, bastante amplia, desde consensos colombianos hasta las grandes revistas como Lancet, El Continuum. Bueno, les traigo a colación esta diapositiva porque me gustaría que dejar claro, yo como estudiante o muchos compañeros que están aquí presentes, no conocemos a veces lo que es la diferencia en lo que es una convulsión, una epilepsia y un estatus epiléptico. La convulsión como tal la vamos a definir como aquel estado único, la epilepsia como la predisposición que tiene una persona a sufrir de convulsiones y un estatus epiléptico va a ser el síndrome clínico de una convulsión prolongada. Hay que tener en cuenta, me encantaría dejarles claro que no todo estatus epiléptico significa una convulsión tónico-crónico generalizada. Como les estaré comentando más adelante, también existe un amplio panorama, una subclasificación que es el estatus epiléptico no convulsivo que realmente muchas personas la pasamos por desapercibido. Dejar claro también de que el estatus epiléptico es una urgencia neurológica y el objetivo principal de nosotros como médicos es instaurar rápidamente y simultáneamente cuidados que vayan a estabilizar a nuestro paciente, también identificar cualquier condición predisponente, aunque es un precipitante de la convulsión o del estatus epiléptico y también determinar el tipo de tratamiento y lo ideal y el objetivo como tal es el cese de las convulsiones. Eso para dejar claro en un panorama general. Con respecto a las definiciones, que se ha tratado de dar el estatus epiléptico realmente ha sido bastante amplia, ha venido desde años tratando de darse una definición específica, pero desde el año de 1999 los doctores Theodore y Lewins publicaron una revisión con respecto a la redefinición de los estatus epilépticos donde trataron de delinear dos definiciones distintas, que es una definición operativa y una definición mecanicista. Con respecto a la definición operativa, habla de que el estatus epiléptico de convulsivo generalizado va a ser tanto en adultos como en niños mayores, se va a referir a un tiempo específico de 5 minutos y de unas crisis continuas o dos o más crisis discretas entre las cuales existe una recuperación incompleta o imparcial de la convulsión. El tiempo de duración para estatus epilépticos en niños menores de 5 años se habla de 15 minutos, entonces esta definición operacional se va a basar principalmente en aquellas crisis tonicoclónicas generalizadas típicas en adultos. Y la definición mecanicista habla del fracaso, de todos los factores que trata de compensatorios, de manejar o dar el cese a una crisis tonicoclónica generalizada, entonces habla de que hay un fracaso total de este medicamento. ¿Por qué les traigo a conocer estas dos definiciones? Porque en el año 2015, la Liga Internacional contra la Epilepsia trata de integrar este tipo de definiciones con una nueva que nos propone para una orientación en el tratamiento. Entonces nos dice la Liga Internacional contra la Epilepsia que el estatus epiléptico va a ser aquella condición que va a resultar en el fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que van a conducir a que estas convulsiones se prolonguen en el tiempo. Entonces se habla de un tiempo uno. Y también, por otra parte, va a haber una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, o sea, un tiempo dos, debido a que hay muerte neuronal, hay lesión neuronal, y también hay integraciones de todas las redes neuronales y también va a incluir aquí dentro de esta definición lo que son los tipos y también la duración de convulsiones. La Liga Internacional contra la Epilepsia trata también, fue, o sea, la ayudó un gran doctor, que es el doctor Trinke, que a través de esto nos va a plantear estos tiempos. Entonces, en el tiempo uno, o sea, el tiempo operativo uno, es donde debo identificar la crisis, la crisis histórico-clónico generalizada y tratarla, y en el tiempo dos es cuando ya existe injuria o daño tisular. Con respecto al primer tiempo operativo, es donde lo vamos a manejar todos los médicos generales en la unidad de urgencias, y también hay que tener en cuenta para el manejo de esta crisis en la UCI. Con respecto a los diferentes, como les había comentado, los diferentes tipos de epilepsia, del estatus eplético que podemos encontrar o que nos mencionan en el cuadro, es las tónico-clónicos generalizadas que van a tener una instauración en un tiempo de cinco minutos y con respecto en un tiempo uno. En un tiempo dos, se habla de 30 minutos. Con la participación de los estatus epléticos focales, con una alteración de la conciencia, se habla de unos de 10 minutos y en un tiempo operacional dos, mayor a 60 minutos. Y las epilepsias de tipo ausencia, con respecto al tiempo uno, se habla de 10 a 15 minutos y ya se desconoce el tiempo con respecto al tiempo dos. Bueno, de pronto, esto fue un poquito difícil de comprender, entonces, lo que nos muestra esta gráfica es tratarlo de demostrar de manera gráfica a través de los estadios. Por ejemplo, sabemos que hay un tiempo uno, hay un tiempo dos, en el estadio uno, se habla de que aquella epilepsia tónico-clónico generalizada, aquella convulsión tónico-clónico generalizada, va a tener un principio de cinco minutos y se puede, se debería resolver en un periodo de 30 minutos. Sabemos que cuando ya una convulsión no es, no se ha sido controlada en este tiempo, hablamos de 30 a 60 minutos, ya hablamos de un estatus epiléptico refractario. Con respecto a las focales, también se habla de los 10 minutos y el tiempo dos de 60 minutos y en la crisis de ausencia de 10 a 15 minutos, en un tiempo uno y desconocido, en el tiempo dos totalmente desconocido. Con respecto a la epidemiología, la epidemiología es muy variable porque sabemos que puede ocurrir en cualquier edad de la vida, desde los niños, sabemos que en los extremos de la vida es donde más dura este tipo de complicaciones de enfermedades, por ejemplo, en los adultos se habla de 14 pacientes por cada 100.000 personas al año, la mortalidad va a variar entre el 2 al 50%, dependiendo del grupo etario, y en los niños, ya aquí hay un poco más de cada niño, de 17 a 23 niños por cada 100.000, los cuales de estos van a sufrir y la mortalidad oscila entre el 10 al 40% y pueden, y pueden, ellos tienen la posibilidad de sufrir más de estatus epiléptico-reflectario. Con respecto a la clasificación general, la ILAE también, la Liga contra la Epilexia, la Liga Internacional contra la Epilexia, trata de manejarla de manera fácil para todos y por eso la clasifica como lo vemos en el cuadrito. Entonces, las dos clasificaciones van de la mano clara está porque esta es la parte clínica y la otra que les mostré anteriormente es la parte para conocer en qué momento deberíamos actuar. Entonces, hay que recortar, como les comentaba al principio, que no todo estatus epiléptico es compulsivo, o sea, que no todo estatus epiléptico es aquel que tenemos acostumbrados o que nos muestran en la televisión de que es el que se está moviendo todo, que tiene la, es todo tónico o es todo clónico, no. Entonces, pueden ser generalizadas o focales. Las generalizadas es donde hay actividad eléctrica por todo el encéfalo y va a ser clínicamente obvio, o sea, todo el cuerpo va a reaccionar y es la típica convulsión que podemos llegar a ver. Con respecto a las focales, acá la actividad eléctrica va a estar localizada, aquí las focales, va a estar localizada en un segmento particular del cerebro y en las focales también tenemos una subclasificación que son las simples y las complejas. Las simples y las complejas. Con respecto a las simples, son aquellas que van a tener un origen cortical que solo tienen manifestaciones motoras y van a mantener la conciencia, o sea, van a tener conciencia, no van a alterar, no tienen alterada la conciencia. Mientras que en la parte de las focales complejas, usualmente se presentan en el lóbulo frontal, estas sí van a tener alteración de la conciencia y pueden llegar a incluir también una parte motora, una parte sensorial, una parte emocional, hasta alteraciones cognitivas. Con respecto a los estados no convulsivos focales, aparte de acá, cuando ya no vemos al paciente con el tipo de manifestaciones motoras y estas pasan por completo desapercibidas, pero podemos tener un componente autonómico o neurovegetativo. Con respecto a la generalización, bueno, la parte focal bilateral también es donde hay un principio focal pero luego se convierte en una tónico-clónica generalizada. Con respecto a la general, también hablamos de un principio motor y uno no motor. Entonces, en la generalizada tenemos las más conocidas que son las tónico-clónicas, tenemos la clónica, la tónica, la mioclónica, también en este grupo tenemos el paciente atónico, o sea, el paciente pierde todo el tono del cuerpo y son los pacientes que caen y hay que estar muy pendientes de ellos porque usualmente pueden sufrir de traumas periódicos. Y, por otro lado, y tenemos las crisis de ausencias que son las más difíciles de diagnosticar porque no tienen un componente motor y si lo presentan es muy, muy leve. Entonces, pasan muy desapercibidos. Y con respecto a otro grupo que se incluyó es los pacientes que tienen un inicio desconocido, o sea, la un principio que no está clasificado porque no sabemos realmente de dónde viene. con respecto a la fisiopatología, ¿qué conocemos en la fisiopatología? Realmente la fisiopatología es bastante amplia pero voy a tratar de resumirla lo más que se pueda. Es importante reconocerla porque los cambios en la epilepsia realmente comienzan desde los milisegundos cuando se habla de un cierre y una apertura de todos los canales iónicos. en otro tiempo empiezan a aparecer lo que son las modificaciones de los receptores entonces vamos a encontrar una disminución de lo que es el GABA que es un principal neurotransmisor inhibitorio y saber que el GABA va a disminuir y el glutamato comienza a aumentarse y comienza a expresarse y gracias a esto es que las crisis comienzan a ampliarse o mantenerse en el tiempo. Con respecto a otros neurotransmisores también la sustancia P que es un estimulador del sistema nervioso central comienza a expresarse en mayor medida y hay una disminución del neuropéptido y todos estos cambios se mantienen en el tiempo y van a mantener lo que es el estado de hiper excitabilidad. Con respecto a los cambios puede haber cambios de metilación del ADN también hay micro regulación del ARN y finalmente lo que podemos encontrar no solamente se habla de minutos o horas que no puede perdurar por días este tipo de daño y al final lo que podemos encontrar es un daño tisular y apoptosis. Entonces en conclusión con respecto a la fisiopatología hay un exceso de excitación neuronal mediada por el glutamato que actúa sobre los receptores en MDA y con disminución de una respuesta inhibitora mediada por GABA. Bueno, la clasificación que les mostré anteriormente es una clasificación general pero hablando desde la parte clínica pero el doctor Trinca el mismo que les mostré al principio en la tabla del contenido operacional o de los tiempos también nos trataron de mostrar la clasificación por ejemplo entonces el primer eje que nos muestra es la parte semiológica de esta se trata de incluir las presentaciones clínicas de presencia o ausencia de síntomas motores prominentes y también el grado de alteración del estado de conciencia aquí también lo que nos incluye es una parte motora o sea una clasificación motora que podemos encontrar el paciente con o sin coma que nos sirve más que todo cuando el paciente se encuentra en coma para mirar el pronóstico del paciente también encontramos lo que es la paredcectal para hacer un diagnóstico diferencial con los pacientes que sufren de ACV porque realmente es como una mímica muy parecida y el fenómeno de TOC que se conoce como una paredce focal de la parte afectada durante varios minutos ahora que puede persistir en el tiempo es una paredce apogistal en la parte no motora de las crisis focales esta parte de acá sin alteración de la conciencia hay que prestar mucha atención ya que muchos de los síntomas pueden causar pueden cursar como nuevos y podemos estar en la presencia de una nueva crisis por ejemplo en la parte de acá vemos el paciente nos puede manifestar que tiene una obra continua o manifestaciones autonómicas sensoriales visuales olfatorias del gusto emocionales experiencia física o también síntomas auditivos esa es en la parte en la clasificación el eje 1 la simología por otro lado el eje 2 la etiología acá este es bastante importante porque son las crisis con estados epilépticos sintomáticos acá se añaden varias etiologías tales como los sintomáticos conocidos en los sintomáticos conocidos vamos a dividirlos por ejemplo en pacientes que cursan con un estatus epiléptico agudo pacientes que tenemos que descartar que haya tenido un accidente cerebrovascular descartar intoxicación descartar alguna una enfermedad sistémica encefalitis un estatus epiléptico remoto en un estatus epiléptico remoto que lo consideramos post-trauma o post-acidente cerebrovascular post-encefalítico entonces ¿cuál es la diferencia de estos dos? que hay que reconocer es el tiempo prácticamente hablamos de un momento agudo cuando es hasta los 7 días hablamos de un momento remoto más allá de las 4 semanas o después de los 7 días y con respecto a los progresivos los progresivos se habla bastante de lo que son los tumores cerebrales que pueden pueden cursar momentos de epilepsia también podemos encontrar las epilepsias autoinmunes que pueden cursar también como un síntoma psiquiátrico entonces muchos de estos pacientes los tratan como si los trata el psiquiatra como si tuviesen algún tipo de demencia pero realmente hay que determinar y distinguir de que se hable de una epilepsia autoinmune y la parte el componente electroclínico definido es un paciente con síntomas nuevos y se van a monitorizar y van a aparecer descargas que van a persistir en el trazado electrocefalográfico y los definidos los definidos como criptogénicos o desconocidos con respecto a la clasificación por ejes en el eje 3 la correlación electroencefalográfica realmente esta parte se va a dejar un personal más especializado del médico general lo único que tiene que saber o lo que tiene que conocer es la clínica del paciente ya que usualmente es lo que vamos a ver nosotros los médicos tener en cuenta la apertura ocular la versión cefálica con respecto a la versión cefálica es un signo neurológico bastante relevante porque si vemos a nuestro paciente que tiene una versión focal a la izquierda o sea que tira la cabeza a la izquierda realmente el inicio focal del paciente va a ser del lado derecho entonces también hay que identificar el tipo de postura y hacer la postura tónica simétrica podemos ver la tónica todas las que les he comentado con respecto a la clasificación con respecto a la correlación electrocefalográfica los patrones electrocefalográficos realmente no son del todo específicos porque también se correlaciona con los tiempos que les comenté al principio por ejemplo en un tiempo uno podemos encontrar descargas epiletiformes ya después se va a observar después de este tiempo podemos observar lo que es nada más lo que son los patrones epiletiformes entonces en qué se basa la correlación entre la intercefalográfica y qué es lo que tenemos que conocer principalmente cuando se hace este estudio miramos lo que es la localización si es generalizada si es lateralizada si es bilateral o es multifocal el patrón por ejemplo si son descargas periódicas actividad rítmica punta onda punta onda punta o onda la morfología el número de fases la polaridad y las características de tiempo si la prevalencia la frecuencia la duración el inicio y la dinámica como les voy a volver a repetir realmente a nosotros tal vez esta parte no nos interesa del todo porque eso se lo dejamos al personal que sabe de esto con respecto al electroencefalograma se considera como el diagnóstico es para el estatus epiléptico no convulsivo y se habla también o lo traigo a colación es el criterio de Salbur en Austria para el estatus epiléptico no convulsivo ellos trataron de dar unos criterios específicos para usar el electroencefalograma encefalograma en aquellos pacientes con la importancia con la vital importancia para el diagnóstico y ya que no existen síntomas motores como les he comentado que nos hagan sospechar de esto pero realmente se los dejo aquí para que lo miren porque no es tema o no es competencia de tratar la de hoy y la última parte de los ejes es la edad hay que definir la edad de nuestro paciente por ejemplo las características de un tipo de epiléptica va a ser específica dependiendo de la edad que tenga por ejemplo se habla de un periodo no natal de otros de un periodo no natal con unas epilépticas específicas la niñez la adolescencia la adultez realmente esto es para hacerlo en una charla completa porque no acabaríamos hoy si seguimos con ella con respecto al diagnóstico ya les he comentado el diagnóstico se habla que es totalmente clínico podemos encontrar las manifestaciones de las convulsiones que duran más de 5 minutos o aquellas convulsiones que sean más de 2 sin recuperación de la conciencia en intercrisis también hay que tener muy en cuenta la historia clínica de nuestro paciente si es un paciente ya diagnosticado o está debutando con una nueva está debutando con una nueva con una nueva con una una crisis convulsiva también hay que mirar el enfoque neurológico la descripción detallada de la semiología de la crisis los fenómenos asociados por ejemplo preguntarle si bien acompañado quién vio la crisis cómo fueron quién más presentó evaluar si el paciente tiene diagnóstico de epilepsia o si está debutando con ella como les he comentado si tiene epilepsia desde la infancia presenta epilepsia desde hace cuánto cuando le comenzó la epilepsia no tiene epilepsia primera vez que convulsiona todo eso hay que tener en cuenta también hay que interrogar los antecedentes patológicos toxicológicos y fenómenos precipitantes lo primero que hay que preguntar si tiene epilepsia si es este paciente si tiene epilepsia hay que preguntarle si suspendió el medicamento hay que preguntarle la dosis del medicamento el tipo de medicamento hay que preguntarle al paciente si es alcohólico si toma licor paciente con estrés sabemos que muchas personas tienen la posibilidad de que cualquier cosa les produzca una crisis convulsiva hay que preguntar también las comorbilidades paciente diabético paciente si toma energizantes paciente que toma que consume drogas todo eso hay que preguntarlo nunca dejarlo pasar por alto porque de pronto esa va a ser la causa de nuestra de nuestra crisis también hay que tener en cuenta si por ejemplo en pacientes metabólicos en los procesos metabólicos cuando ya llegamos nosotros a la parte de la clínica llegamos a la clínica hacerle los exámenes al paciente mirar el calcio mirar todo el ionograma mirar los electrolitos mirar la glicemia el perfil renal todo realmente hay que descartar cualquier cosa que nos pueda conducir a la crisis también se habla de unos criterios específicos para diagnosticar las convulsiones no en estatus epiléptico no convulsivo pero esto ya como les he comentado es del electrocefalograma con respecto al tratamiento tratamiento también hay que tener en cuenta el cuadro que les comenté anterior el principio de las definiciones operacionales pero principal lo que todo paciente cuando llega a urgencias que hay que mantenerle es la estabilización del paciente el ABC la oxigenación la vía aérea monitorizarlo mirar los signos vitales lograr un acceso venoso para la colocación de líquidos y también la toma de exámenes de laboratorio en nuestro paciente con estatus epiléptico hay que tener mucho cuidado este paciente siempre tenemos que estar vigilándolo monitorizándolo constantemente con respecto a la segunda parte del tratamiento en un estadio 1 de los 0 a los 10 minutos aproximadamente ya se comienza el tratamiento farmacológico podemos utilizar la benzodiazepina que es el principal pilar aquí en Colombia se utiliza lo que es el diazepam el lorazepam y el midazolam cuando ya nuestro paciente no tiene un acceso venoso no tiene un acceso venoso el diazepam lo utilizamos en dosis de 0.15 miligramos por kilogramos intravenoso hasta 10 miligramos se puede repetir en 5 minutos el lorazepam lo utilizamos de 0.1 miligramos por kilogramos intravenoso hasta los 4 minutos y se puede repetir y el midazolam intramuscular de 0.2 miligramos por kilogramos hasta 10 miligramos en un estadio del tratamiento podemos utilizar lo que son los anticonvulsivantes son pacientes que realmente ya la venso diazepina le hemos tratado con diazepina le pusimos una dos dosis no funcionaron entonces recurrimos y vemos que se está perpetuando en el tiempo la convulsión o comienza con una nueva crisis llegamos a la parte de los antipiléticos podemos utilizar la fenitoína la fenitoína se utiliza a 20 miligramos por kilogramos en dosis de impregnación y podemos mantenerla todo el día hasta 100 miligramos cada 8 horas y una dosis máxima de 50 miligramos por minuto para tener en cuenta con respecto a la fenitoína no la pasamos en destroza porque podemos complicar a nuestro paciente porque la fenitoína se precipita y puede formar cristales con respecto al levetiracetam aquí lo utilizamos para los pacientes lo utilizamos en una dosis de 20 a 60 miligramos por kilogramos en impregnación y dosis fijas de 500 miligramos por 8 horas el ácido valproico el ácido valproico de 30 miligramos se avala en los estudios de hasta 60 miligramos por kilogramos con una dosis fija de 500 miligramos por 8 horas y las dosis máximas que tenemos que tener en cuenta en el ácido valproico es de 3 miligramos y el fenobarbital el fenobarbital dosis de 20 miligramos por kilogramos por kilogramos y dosis fija de 300 miligramos al día el estatus convulsivo refractario que lo había comentado es aquel estatus donde la dosis de los anteriores tanto de los anticonvulsivantes de la penzodiazepina está en dosis adecuadas y el paciente aún sigue debutando con la convulsión y se mantiene en el tiempo de 30 a 60 minutos hablamos entonces de un estatus refractario aquí podemos ya buscar otros tipos de alternativas entrar al paciente a intubarlo llevarlo a UCI y aquí podemos utilizar vedazolam pero en otra presentación a través de infusión de 0.1 a 3 miligramos kilogramos por hora y tener ayuda de los anestésicos como es el Propofol de 2 miligramos por kilogramos en 5 minutos y mantenerlo en infusión de 12 miligramos por kilogramos por hora endovenoso y el tío pental también lo utilizamos en 5 miligramos por kilogramos por 10 minutos y mantenerlo en una infusión de 5 miligramos una alternativa que podemos utilizar es la ketamina pero sabemos los efectos que tiene la ketamina y también tener mucho cuidado con el Propofol porque se puede hablar de síndrome de infusión por Propofol Propofol todo eso hay que mantenerlo con mucho cuidado realmente el paciente hay que siempre estar monitorizándolo tenerlo estabilizado conocer toda la historia del paciente para poder iniciar un correcto y adecuado tratamiento para llevar a casa entonces hay que recordar que el estatus epiléptico es una urgencia el estatus epiléptico no siempre es convulsión tónico-clónica generalizada recordar los factores desencadenantes y es netamente clínico para para que se lleven a casa también algo de actualización con respecto al estatus epiléptico les traje este artículo se habla de estatus epiléptico de nuevo inicio hablamos de pacientes que nunca han debutado con convulsiones con epilepsia y el momento en que lo hace es nueva y hablan y debutan con un estado epiléptico refractario o sea pacientes realmente no les sirven ni la benzo ni los anticonductivantes y directamente se dirigen a un momento refractario y aquí en el en el artículo lo que nos habla es que posiblemente estos pacientes cursen con encefalitis autoinmunes identificadas y hablan del tratamiento más allá de lo que lo que es la la benzodiazepina los anticonvulsivantes y los anestésicos es hablar de la terapia con inmunoglobulina en dobelos santi de pronto precisar un poquito sobre los términos que Soraya mostró al comienzo donde hay que aclarar que un evento ictal es una descarga neuronal anormal asincrónica pero que se puede manifestar tanto con una convulsión como sin una convulsión entonces la definición de una convulsión es la manifestación motora de una crisis ictal es decir para yo decir que alguien tiene una convulsión es porque tuvo una postura o un movimiento anormal es por eso que la clasificación me los está dividiendo en eventos ictales convulsivos y no convulsivos y a su mismo así se denominan los estados epilépticos como para que la gente deje de utilizar el término que convulsionó refiriéndose a todo el espectro de los eventos ictales existe una definición operativa de epilepsia que creo que ahí mencionaste algo sobre eso y a su vez recordar que no todos los estados epilépticos son convulsivos y es muy importante siempre sospechar los estados epilépticos no convulsivos y el manejo va a ser exactamente igual a aquel convulsivo lo ideal pues obviamente es tener una monitoría de telemetría por electroencefalograma que no siempre pues está disponible a la mano pero por lo menos que ustedes sepan muy bien cuáles son los estadios qué es un estado epiléptico refractario qué es un estado epiléptico súper refractario y poder saber qué líneas elegir porque muchas veces en el primer nivel de atención contamos solamente con no sé midazolam diazepam fenitoína pero existen muchos otros fármacos intravenosos disponibles en nuestro país levetiracetam vibracetam lacosamida entonces pues como que no quede encerrado en que el manejo es solo miazolam fenitoína cierto de hecho en estados epilépticos súper refractarios podemos usar inmunoglobulina asteroides entonces hacer como un poquito de claridad a la existencia de estas posibilidades y pues de lo que está disponible en nuestro medio si yo yo quisiera pues también agregar ahí que uno de los puntos principales de este tema es poder obviamente aparte de darle el tratamiento antes de que se disponga un alto índice o una alta probabilidad de lesión neuronal irreversible el hecho pues que también esto depende del paciente entonces contextualizar mucho sobre el paciente porque finalmente dependiendo de la edad del paciente y la presencia de comorbilidades seguramente el tratamiento en muchos casos no tendrá a ser la primera línea y que regularmente pues estaríamos muy acostumbrados a pensar en que pues la clínica sea la principal guía en los casos en los que tenemos esos los ataques que son mucho más abundantes cierto que van a atender pues a como lo definía la doc también a esta característica convulsiva pero pues también la clínica es fundamental no convulsiva en especial cuando uno se pone a analizar los patrones electroencefalográficos es como encontrar en pacientes que tienen las crisis convulsivas el hecho de que en ciertos momentos su estado basal pueda estar con esa tendencia a tener una frecuencia más alta más pequeña una frecuencia más baja y una amplitud más alta que es lo que uno regularmente encontraría como patrón alterado pero en los pacientes en los que se tienen pues las no convulsivas que vamos a tener pues como más en cuenta todo lo que tiene que ver de esas características pequeñas asociadas a las auras o al resto de las manifestaciones que puedan ser sutiles entre comillas regularmente el valor de esos hallazgos electroencefalográficos de las células picudas y todo esto solamente tiene valor cuando está asociado a la presentación clínica directa y a veces puede presentarse como un artefacto y me pareció muy interesante también ver que muchos de los pacientes o mejor dicho de las pseudocrisis epilépticas que suceden que pues sabemos que simplemente van a ser presentaciones que tiendan más a fenómenos somáticos en los pacientes que tengan alguna condición de base de la salud mental ¿cierto? pueden tender a presentarse y tienden a ser mucho más frecuentes en pacientes que realmente han tenido alteraciones previas en sus registros electroencefalográficos o en sus estudios relacionados con epilepsia ¿cierto? entonces es importante porque regularmente el hecho de que se tenga un mal manejo en este tipo de pacientes en los que no se reconoce pues como la alteración que tiene a nivel emocional y que termina siendo parte de ciertas crisis que puede que no hagan parte del cuadro clínico regular que tienen de la epilepsia pues que termina siendo que se sobremedique o que se genere pues un mal tratamiento entonces pues yo creo que pues finalmente ahí está lo más importante para nosotros ¿cierto? no solamente reconocer pues lo más evidente sino también tratar de de velar como por todo lo que muy probablemente no sea tan evidente pero pues si nosotros no lo conocemos probablemente puede que lleguen muchos más pacientes muchos más médicos generales antes de que les llegue un especialista a esta persona y que se le pierda mucho la calidad de vida sin tener un tratamiento adecuado o un tratamiento que no se ajuste a las condiciones específicas de cada paciente entonces pues sí no sé si alguien más tenga algo que quiera que consideremos o que discutamos también sobre lo que tú dices es importante también pues como que todos tengan en cuenta que las personas que más eventos paroxísticos no epilépticos o conocidas entre comillas pseudocrisis son las personas que que tienen epilepsia ¿cierto? entonces es muy frecuente que los pacientes con epilepsia pues aprendan a conocer cómo es una convulsión y se ganen una intubada por eventos paroxísticos no epilépticos y entonces ahí es importante como aprender a diferenciar clínicamente que hace que uno sospeche que eso no es una crisis de hecho muchos terminan intubados en la UCI y en realidad nunca convulsionaron